Yo creo que el peor error del peronismo es el 45-55, es el sistema económico. ¿Vos te imaginás, Márquez y Gengen, chat y amigos oyentes, si hubieran hecho todo este tema estético, cultural, peronista con economía, no te digo de mercado, pero aunque sea una economía más o menos intermedia y no ese corporativismo extremo que destruyó económicamente al país, no se iba nunca más en la historia del peronismo, ni había golpe ni nada. El error de ese peronismo inicial era tomar los elementos de la economía fascista, pero después en materia social y cómo se sentía la gente, si vos imaginate que vos sos un tipo alejado del poder, vos ves los que mandan en la sociedad que son una clase social alta y los que están entongados con el poder. Vos nunca participas, viene un tipo que te hace sentir que estás participando o que te regala algo, que lo ves o que lo saludás, Perón, Evita, de la Fundación Evita, es muy fuerte eso en una Argentina clasista. Bueno, yo quiero que se hablan en tantas cosas que, por un lado... Te hicimos un lío. No, no, porque no tengo para anotar, pero muy rápidamente. Primero, vos dijiste recién que el 17 de octubre la gente estaba bien vestida, lo cual confirma que había una inclusión total y completa durante la época conservadora. Eso es clarísimo. Por eso, la sensación de estar al margen es subjetiva. Pero, para, para. Una cosa es la demagogia obrerista que hace, digamos, que entretiene a las masas. Otra cosa es lo concreto. La gente vivía mucho mejor en la Argentina conservadora que en cualquier otro país del mundo. Que la gente estuviese bien vestida o iba a las canchas de fútbol en galera, confirmaba una idiosincrasia de cómo vivía el grueso, la inmensa mayoría de la población argentina. Segundo lugar, es verdad, un diputado radical, Ernesto San Martino, dijo el aluvión zoológico. Terminó, se escapó de un intento de homicidio y terminó exiliado en Uruguay. O sea, de un lado había un exceso verbal, discutible, por un reproche, y del otro lado, un intento de homicidio y terminó exiliado. El diputado San Martino, como tantos diputados en la época que se cuestionaban algo contra el régimen de Perón, eran exiliados. Y el otro tema, esta cuestión de que si la cultura europea, la cultura amerindia, el que vino fascinado con la cultura europea fue Perón. Fue Perón el que se formó en Europa y dijo que acá quería implementar lo que había aprendido en Italia. El que quiso trasplantar esa cultura europea. Yo te hablo de la cultura europea, estoy hablando de Inglaterra y Francia. Y te digo una sola cosa, Carlos. Vos me dijiste recién, lo peor que hizo Perón fue el sistema económico. O sea, si el sistema, digamos, ¿estás de acuerdo en que se anularon las libertades políticas y civiles y no había libertades de expresión? Sí, pero yo lo veo como reacción al gorilismo. O sea, no había libertades civiles, no había libertades políticas y el sistema económico era malo. Entonces, ¿qué era lo bueno? Porque si analizamos todos los sistemas... Lo bueno, ¿sabes qué? Es un montón de gente que se sentía fuera del poder, que se empezó a sentir parte de la cosa. Y eso es impagable. Y esa gente, hasta se podía bancar la disminución en el nivel de vida, la crisis del año 51, 52, todas las cosas malas, pues, ¿sabes qué? El gobierno es nuestro. Es muy jodido vos estar en un lugar y decir, el gobierno no es mío. Pero eso también pasa en Venezuela. Sí, es verdad. El impacto sin afectivo del buen agitador de las muchedumbres genera eso. Pero eso no, en términos de analizar la frialdad, fríamente, cómo se gestiona un país. Fue un desastre. Independientemente de que se financió un carnaval con plata ajena. Vos hoy hablabas de la Fundación Eva, pero indudablemente a un chico que le regalaba una pelota de fútbol, de eso nunca más se olvidaba. Pero eso yo no lo puedo tomar como una administración económica o política seria. Por eso el libro se llama El fetiche de las masas. Porque el fetiche, según la Real Academia... Se va a hacer largo este programa, ¿eh? No, no, no. Dejame terminar, ¿no? No, no, pero pará. Ya le interrumpí. No, pero... No, está bien. No, perfecto. Yo le interrumpí. Está todo bien. Está todo bien. ¿Jáme terminar el concepto? Está todo bien. No, no, está... No, no, está todo bien. Escúchame bien. Hagamos... Yo no le interrumpí. Que termine el compañero más. No, no, pero está bien. Yo cuando él habla, yo no le interrumpí. El fetiche es la adoración y objeto de culto de las comunidades primitivas. Así lo define la Real Academia Española. Él se decía a sí mismo a San Perón. Él declaró a Eva Perón jefa espiritual de la nación. Él se hizo hacer una marcha que... Ese no fue Apple. No, eso fue el Congreso de la Nación, que no hacía nada sin la nación de Perón. Esos son términos de Apple. Perón, bueno, y Apple era un secretario de Perón. Perón se comparaba con Jesucristo a sí mismo bajo su seudónimo Descartes en el diario Democracia. Se enseñaba en las unidades básicas a rezar el Ave María de María Eva. O sea, no era un fetiche por una... Se enseñaba la adoración a Perón desde la escuela primaria. Es decir, no es que a mí se me ocurre catalogarlo de esa manera. Perón fomentaba ser él mismo objeto de culto. Miremos la marcha peronista. Perón, Perón, qué grande. O sea, leámosla fríamente. Bueno, pero por ejemplo, el himno a Sarmiento... Escúchame, una pregunta, Márquez. El himno a Sarmiento, ¿no es igual que la marcha peronista con las cosas que dice de Sarmiento? El himno a Sarmiento se le hizo hacer él mismo para su propia autoalabanza o lo hicieron sus seguidores post-mortem. Post-mortem. Y bueno, entonces... Pero es lo mismo, el contenido es el mismo. No, no, porque una cosa es que yo haga de mí mismo un objeto de adoración y otra cosa es que yo después tenga seguidores fanáticos que yo ya ni viva. No es comparar una cosa con la otra. Bueno, ahora yo digo una cosa. Si hubiera estado Perón en Argentina, Argentina sería un país comunista. Los sindicatos argentinos, que para mí son los mejores del mundo, porque son sindicatos de derecha, ¿qué hubiera sido si eran sindicatos comunistas?